Música ¿Cómo llega el Team Perú de Badminton de cara a este OPEC que arranca el 19 del presente mes? Bueno, llevamos bien, llevamos bien, hemos tenido 5 semanas de trabajo, pero realmente no es demasiado, pero bueno, talentario eres así, entonces se nos va adaptando un poquito al trabajo, dentro de las cargas grandes que solemos poner ahora al principio por las pretemporadas básicas y típicas de todos los deportes, pero bueno, ya íbamos un par de semanitas adaptando y bajando un poquito para ponernos un poco puesta a punto. ¿Cuál es el principal objetivo de estar abierto sabiendo que se va a jugar en nuestra casa? Pues como siempre, ¿no? Estar arriba en el podio en todas las modalidades que se juegan, ¿no? Viene gente buena, viene gente de Europa, viene gente de aquí de la región, de la americana, pero bueno, siempre, o sea, nosotros siempre tenemos nuestras opciones ahí, tenemos modalidades mejores que otras, y siempre la idea es estar lo más arriba posible. ¿Algunos nombres que me podría dar que de seguro van a pelear el pollo? ¿Nuestros? Bueno, nosotros tenemos los dobles mixtos, siempre tenemos las mejores opciones, con Mario, con Katerin, Winder, y con Andrés Colpancho y Zornosa, después tenemos el tercer mixto que sería Martín con Daniela, del Valle Daniela Macías, ahí el single dama de Daniela, los dos dobles damas son fuertes, el de Daniela con Danica y Titi con Katerin, el doble varón es de Martín con Mario, o sea, en un principio son nuestras bases, ¿no? Y de ahí, bueno, ahí estamos participando con el equipo completo, José Lovarra también, también esperamos que Carlos García, Juan Zapata, Milalvani, o sea, tenemos el equipo completo, que bueno, a ver qué tal. Si podríamos comparar el presente año a cómo estuvo Perú en el 2014, cómo estuvo el team Perú, ¿cuál serían las diferencias? ¿Con el 15? ¿Con este presente? Bueno, estamos recién empezándolo, ¿no? La diferencia es que, de momento, los dos meses que podemos comparar de primera temporada, los jugadores que han estado en Lima han trabajado muy bien. El problema es que estar en Lima supone para los mayores universidad y trabajo, entonces eso afecta al entrenamiento, ¿no? Pero bueno, como te digo, lo hemos compaginado de la mejor manera posible. Por último, profesor, invite a todos los peruanos a que acudan a la Videna, al Polideportivo Número 2, para que sean presentes en este Open. Por supuesto, ¿no? O sea, el Palindón es un deporte que poco a poco se hace más popular, en la Videna es la primera vez que vamos a jugar ahí. Entonces, aquí mandamos una invitación a todo el público que quiera acercarse para conocer a los chicos que nos van a representar en Toronto y animar que siempre en casa es necesario.